Música Hace unas sesiones vimos en FCC la importancia de la superación de la resistencia de los 16,57 euros. Hoy, nada más empezar la semana, el valor consigue superar este nivel de precios. Esto confirma el rebote en la media de 200 sesiones, lo que hace pensar en el fin de la corrección de los últimos dos meses y medio y la continuación de las subidas de medio y largo plazo. Quitando alguna corrección puntual, lo más normal es que acabemos viendo la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 18,86 euros. El stop loss lo podríamos situar en los mínimos de lo que llevamos de mes, 14,46 euros, que son el último apoyo en la media de 200 sesiones.